¿Has buscado alguna vez un bug en internet? ¿Has visto la gran cantidad de glitches diferentes que hay para un mismo juego? Para los estrellas yo la compara a los bugs de más de 700 grifos en más de 175 páginas web. En beta.com sirve y libera para los estrellas se fasen para que encuentres tu bug y de nuevo en el complejo, suele entrar a barbuses.com Escribe tu púlsela. Hicieron dos clics de juego, así de simple. Todos ustedes buscan instante en 300 páginas web y te muestran los bugs disponibles. Se recibe el tipo de bugs que quieres probar en el gennumbrado. Hayes configurados a la descripción de los usuarios. Los buses te muestran los diferentes edificios disponibles para un mismo juego. Gracias por estar seguido en el nuevo tubo y lea la mejor precio. Vox. Manus X.